¿Qué pasa con Mario Domingo? En el momento de que nuestra producción lo capturó, ya tenía 142 tuits citados, más de 300 retuits y obviamente una buena cantidad que supera los 1500, no me equivoco de me gusta. Hoy apareció el ex intendente en varios medios santafesinos ampliando esto, que obviamente tenía que ver y no fue el único tuit, sino que tuiteó más. Nuestra provincia necesita de dirigentes que asuman un mayor protagonismo y defiendan los intereses de las y los santafesinos. También otro tuit dice, tenemos que sumar, por eso no voy a descansar un solo minuto tratando de construir un gran frente, que reúna a toda la oposición en lo que pensábamos hacer junto a Miguel Lifchip y otros dirigentes. Esto, reitero, esto salió ayer publicado en las redes sociales, va a cumplir casi un día, 22 horas tiene de publicada la primera frase junto a las otras de Mario Barletta a través de sus redes sociales. Lo que nosotros tomamos son los tuits, lo mismo publicó en Instagram y de alguna forma, bueno, se proclamó como aspirante a la senaduría. Bueno, largos tuits, veíamos ahí un par más y ahí menciona algunos partidos, ¿no? PS Santa Fe, Pro Santa Fe, Coalición Cívica y UCR Santa Fe. Convocó, dice, especialmente a estos sectores y suma al socialismo, al PRO. Pablo Farías, es el flamante presidente de la Cámara de Diputados, medio que le bajó el pulgar a lo del PRO, ¿no? Sí, sí, claramente. No es una opción de construcción el PRO. No, 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 incluso me parece que va en la línea de lo que en algún momento se le escuchó decir incluso a Miguel Lifchip en alguna otra oportunidad. Pero bueno, hay giros en este sentido, hay otras sintonías que están apareciendo y hay que ver cómo evoluciona toda esta situación. ¿Puedo decir algo? Sí, editor. No, porque sé que estábamos esperando una nota y por ahí estábamos encima de la nota. No, que Mario Barleta es un dirigente realmente muy importante, ha sido intendente, ha sido legislador, ha sido embajador, ha sido presidente del Consejo de Universidades a nivel nacional. Interuniversitario. Interuniversitario del CIN, ha sido presidente del CIN, es un grande, es un dirigente muy importante en la política de Santa Fe. Así todos, fíjense cómo se aprovecha la big data, ¿no? El kirchnerismo está muy mal, visto, en general hay una mirada negativa de la gestión de Alberto, en general, y en general hay una mirada muy alta, muy elevada, ya lo era en vida, imagínense, fallecido con todo su legado, de Miguel Lifchip, ¿no? Hay en esos tweets, hay big data, hay que ir contra el kirchnerismo, me parece, me parece, esta es una interpretación mía, y al mismo tiempo, siguiendo el legado de Miguel Lifchip, siguiendo la idea de Miguel Lifchip, hay como un aprovechamiento de dos datos, ¿no? Que brinda la encuesta o la metodología del sondeo, aplicado en un dirigente que tiene un montón de argumentos, y muchísimos, interesantísimos además, para decir, yo quiero ser candidato por esto, por esto y por lo otro. Pero no, hay que echar mano a esa idea, ¿no? De la encuesta, esa idea de la big data, que es la que echa mano a muchísimos otros dirigentes con la estatura también muy alta como la de Barletta.